No crean que es tanto de mi agrado, lo vendría usando para dormir, para salir a la calle no lo creo. Hola chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este canal. Esto es Neftalí Oz y yo soy Neftalí para todas aquellas nuevas que van llegando, que no me conocen. Les doy más que la bienvenida. Y pues el día de hoy, chicas, vamos a estar viendo un lo que pedí versus lo que recibí. Y esta vez estuve pidiendo algunas cosas de la tienda Nihao Jewelry. Si no es que me estoy equivocando que así se dice, no sé cómo se pronuncia o Nihao, no sé. Aquí les voy a poner el nombre para que ustedes me digan ahí abajito cómo se pronuncia. El caso es que estuve pidiendo algunas cosas de esta tienda y voy a estar mostrándoles de este lado todo lo que estuve pidiendo y lo que estuve recibiendo. Realmente estoy muy ansiosa por ver si me llegaron las cosas correctas porque supuestamente yo pedí muchas cosas y no creo que hayan cabido en esta cajita tan chiquita. Se me hace muy chiquita para todo lo que estuvimos pidiendo. Antes de continuar con este video, chicas, les quiero invitar a que te suscribas aquí abajito si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas en el botoncito de abajo que dice subscribe o suscribir y que formes parte de esta pequeña comunidad. Ya casi llegamos a los 13 mil suscriptores y de verdad que muchas gracias a todas las chicas nuevas que se han suscrito a este canal. Muchas gracias por ver los videos. Y pues, sin más por el momento, vamos a continuar con este video. Como les mencionaba, chicas, este paquetito es de la tienda Nihao Jewelry que abajito les voy a estar dejando todos los links. En esta tienda, chicas, encontré un montón de cosas. Venden desde bisutería, accesorios de cabello, encontré que venden ropa, venden un montón de cosas y bien, súper, súper baratas. Entonces, les voy a estar mostrando todas estas cosas son las que estuvimos pidiendo. Y digo estuvimos pidiendo porque mi amiga va a acompañarnos en el video de hoy, se las voy a presentar en un momento. Y resulta que ella estuvo pidiendo algunos accesorios y yo otros, pero estamos cayendo en cuenta que esta cajita está muy pequeña para todo lo que pedimos. Así que, se las voy a presentar. Y le damos la bienvenida a mi amiga, ella es Alondra. Hola, chicos. Y ella nos va a estar acompañando en el video de hoy porque va a estar abriendo las cositas junto conmigo para ver las cosas que le llegaron a ella y las que me llegaron a mí. ¿Crees que nos llegó todo? Lo dudo, no sé. Está muy chiquito. ¿Verdad que está bien chiquita? Seguimos como, yo creo que como tres vestidos eran, ¿verdad? Sí. Eran como tres vestidos, eran diademas, pero de esos diademas de como duritas de arriba. Eran accesorios que ella estuvo pidiendo. Entonces, vamos a ver qué tal. A ver, vamos a abrirla. Estamos bien emocionadas. ¿Ya habías pedido en línea? No es mi primera vez que pido en línea, pero vamos a ver cómo llegaron las cosas. Alondra nunca había pedido en línea. Es su primera vez y estamos bien emocionadas. Oye, como niñas chiquitas cuando les dan un regalo. A ver. Pues mira, para empezar. Sí. Al parecer sí llegaron. Vienen todos así como muy... Bien acomodados. Bien acomodaditos. ¡Qué emoción! Ay, qué emoción. A ver. Para empezar, vamos a ir repartiendo las cosas. Ok. ¡Qué emoción! Tú estuviste pidiendo esta. Sí. A ver, chécala. ¿Esa fue la que pediste? Sí. Sí. Se ve de muy buen material. Oye, mira. Tal como se ve en la página. Y de verdad que bien barato. Vean esta, los colores. Hay cosas como hasta de tres dólares, dos dólares. O sea, se ven exactamente igual en la foto. A Londra le encantan las cosas de como de Navy, de los marinos. Y estuvo pidiendo ella una pulsera de... Ay, mira, qué padre. Qué bonito. Uy, es que... Se ve material. Dejo igual una cadena. A ver. Tú muestra lo que te llegó a ti. Esa es una cadenita con la inicial mía que es... Y este... Esa está más o menos. Es una pulsera, ¿no? Yo estuve pidiendo esta. Es una de las diademas que estuve pidiendo. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo se me ve? ¿Está bonita? Muy bonita. Se ve muy bien. Es de tela esta. Este es de tela. Y a mí, pues, ustedes saben, en este canal tenemos cosas de cabello. A mí me encantan los accesorios para el cabello. Miren esto también. Creo que es un collar. No recuerdo muy bien. O si son tres en una. Mientras tú la abres, yo les voy a enseñar. Yo estuve pidiendo... Ya ven que ahorita se están usando mucho el montón de brocheríos en el cabello. La verdad, a mí no... Me encanta tanto traer tanto, tanto, tanto accesorio. Pero sí me gusta ponerme uno que otro brochecito. Y estuve pidiendo esos brochecitos de aquí. Así es como por aquí. En un ladito les voy a estar dejando cómo vienen en la página. Y a simple vista se ven de muy buena calidad. La verdad, chicas. Y aparte de esta diadema, estuve pidiendo varias cositas. También estuve pidiendo... Estuve pidiendo como esas blusitas que van como abotonadas en la parte de abajo. Es de tela stretch. Y es de muy buen material. Es del material que se dice que no se hace como boludo. Y está muy bonita como para ponértela abajo de... Como de una falda o algo así. Nada más que se amarre de aquí. Les voy a mostrar la ropa. Tiene hasta la parte de abajo. O sea, chéquense cómo guardaron todas las cosas. Yo creí de verdad que no iban a caber las cosas. También estuve pidiendo un vestidito de aquí que les voy a estar dejando. Para que lo vean en la página como me estuvo... Lo estuve pidiendo. Y cómo es que me llegó. Vamos a ver. Y les voy a estar dejando, chicas, el precio también en la parte de abajo. Para que ustedes vean. ¿Cómo les diré? No crean que es tanto de mi... Que es como muy delgadita la tela. Me lo voy a estar midiendo a ver qué tal. Antes de darles mi opinión, chicas. Voy a ser bien honesta con ustedes. La tienda me estuvo diciendo que ellos se especifican más en cosas de bisutería y accesorios como para vender de mayoreo. Así que ellos fueron claros en que la ropa no era su fuerte. Y estoy de acuerdo porque el vestido este es uno de los más pasables que me llegó. Este es otro vestido que yo estuve pidiendo que se los voy a estar dejando en la parte de aquí. Yo creí que esta tela de este vestido era una tela más... ¿Cómo les diré? Como más durita. Pero, chicos, no. Esta tela es una tela de forro. No me gusta esta tela. Yo creo que más bien lo vendría usando para dormir este vestido porque para salir a la calle no... Es una tela de forro, miren. Súper transparente. Yo creí que era de mejor calidad. Lo que sí me ha gustado hasta el momento son los accesorios del cabello. Y también estuve pidiendo este otro vestido que les voy a estar dejando en la parte de aquí. Y este vestido se ve muy bonito en la foto. Se ve que la calidad de la tela es muy buena. A lo que estuve leyendo, pues dije yo, se ve que es buena la calidad. Pero vamos a ver qué tal. No crean que me convence mucho. De la misma forma, les digo que la tela esta es muy, muy delgadita, miren. Súper delgadita, diría yo. Creo que es muy petite para mí. Es muy chiquito para mí. Y les voy a continuar enseñando, mostrando las cositas del cabello que estuve pidiendo también. Cómo está súper de tendencia el Animal Prince. Dije, me voy a arriesgar a pedir una diadema de Animal Prince. La calidad de la diadema está bonita. Vamos a ver qué tal se lo hace. ¿Cómo se ve? Sí, se ve bien. ¿Sí? Muy bonita. Bien. Muy material. Está muy bonito el material de esta. Hasta el momento me han encantado las diaderas. También estuve pidiendo este brochecito de aquí. Que es como para ponértelo así. La parte de aquí de atrás. Como una media colita. Está muy bonito. De buena calidad. O como de diamantito así. Como para una media colita también. Se mira muy bonito. Creo que se va a mirar bonito. Estos se me hicieron súper curiosos, chicas. Porque aquí en la foto viene como que son para hacer chongos. Si quieren ya después les puedo hacer un video probando cositas coreanas. Porque estas cosas son de una tienda coreana. Si escuchan a un bebé hacer ruido por ahí, pues es Benjamín. Ahora sí me llené de diadema. Esta me gustó mucho el color. También es de tela esta. Esta me encantó mucho también. La tela está bien bonita. Se ve que es de la tela que no se hace fea, miren. Todas tienen como el mismo estilo, pero yo estuve pidiendo de diferentes colores. Entonces, a mí me encantan las diademas, chicas. Me encantan los accesorios en el cabello. Ya se dieron cuenta. Ahora voy a andar bien ajanada con mis diademas. También estuve pidiendo esta. Estas son del mismo material. De diferentes colores. Estas son las que me estuvieron llegando. Y estas. Creo que se está usando mucho este color verde. Y este. Te preguntarán, ¿para qué es esto? ¿Ven? ¿Qué es lo que más me gustó de las cosas que me estuvieron llegando? Para serles bien honestas, lo que más me gustó fue las diademas. Que son de súper buena calidad. La calidad muy, muy bonita. También me gustaron mucho los brochetitos. Este, los accesorios para el cabello. De súper buena calidad también. A ver si sí sostiene. Sí. Se ve muy bonito. Nada corriente. El material se ve muy bonito. A lo que me cuenta mi amiga, también le gustaron las cosas que a ella le estuvieron llegando de bisutería. Así que, si quieren pasar a checar la página esa. Les voy a estar dejando toda la información en la parte de abajito. Y bueno chicas, hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado este video. La verdad, me divertí mucho haciendo este video. Me divertí mucho abriendo todas las cosas. Y viendo todas las cosas que nos estuvieron llegando. Si quieres suscribirte a este canal y quieres ver este tipo de contenidos, de compras, videos de maternidad, videos de belleza, videos de peinados. Te invito a que te suscribas en la parte de abajito. En donde dice subscribe o suscribir. Es completamente gratis. Pues eres más que bienvenida. Yo soy Neftali. Y nos vemos en el próximo video. Si es que decides quedarte. Que Dios te bendiga mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Si tienes algún tipo de idea de un video que quieras que haga. Déjame saber aquí abajito en los comentarios. Y cuéntame cuál de todas las cosas que estuvimos viendo. Se te hizo más bonita. O qué te animarías a pedir en esta tienda. Es que era doble. ¿No has sentido este? Ay no. A ver si me viven no son las dobles aquí. Nos estamos dando cuenta que vienen dos de además. Con la tienda ya está en la vuelta. Vienen tres de además iguales. Se equivocaron. Un poco de nada más ni me enviaron las tres. No pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?